Hemos recibido otra consulta hablando de las frutas, de tu fruta favorita, en este caso de la alergia al melocotón, y nos hemos ido a preguntársela al médico Fernando García Ruiz del Hospital Quirón Salud de Vitoria. Nos dicen, Aupa, aquí tengo a mi hermana viendo el programa conmigo y es una maniática con las frutas. Una vez le dio alergia a un melocotón y no come más que manzanas y plátanos. ¿A que puede comer más cosas? ¿Cuáles debería evitar esta rara? Y es que... ¿Pero qué tiene? ¿La piel o la carne? Lo primero habría que confirmar que la reacción que ha tenido la persona es una verdadera alergia y luego confirmar qué tipo de alergia es. Si es exclusivamente al melocotón, si es al grupo de frutas que incluye al melocotón, las rosáceas que incluyen otro tipo de frutas, que incluye a la manzana también. O si es una alergia a un cierto tipo de proteína, la proteína LTP, que está presente tanto en frutas como en algunos otros alimentos. Con lo cual, lo que habría que hacer sería un estudio neurológico para confirmar el tipo de alergia. Hay que hacer más pruebas. Esa es la respuesta del... Yo no tengo alergia. A mí me da cosa la textura. No, hombre, ha tenido una alergia. Yo me acuerdo, bueno, la prima de una amiga mía que un día comiendo un kiwi le dio un shock anafiláctico. Y había comido kiwis... No, que se te hincha la garganta y te tienes sensación de ahogo y te puedes llegar a ahogar si no... Y había comido kiwis toda la vida. O sea, que te puede dar como por acumulación también. Gracias.